No es gracioso, no me reí. Tu chiste es tan malo que hubiera preferido que el chiste se me pasara por alto y dejaras de contarme el chiste. A ser honesto, este es un intento horrible de tratarte burlarse de mí. Ni una visita, ni un ceje, ni siquiera un subí restadito de aire fuera de mi sofá. La ciencia dice que antes de reírte, tu cerebro prepara los músculos de tu cara, pero ni siquiera sentí la menor contracción. 0, 10, este chiste es tan malo que no puedo creer que antes legalmente te haya permitido ser creativo. La cantidad de poder mental que debes haber puesto en ese chiste tiene el potencial de alimentar todas las casas de la Tierra. La ciencia personal y aprende a hacer bromas, lee un libro. No digo que esto sea gracioso, lo digo en serio sobre cómo esto es solo una vergüenza en la comedia. Solo vas parado en morir a tanto del planeta. Estoy tan desesperado de que la sociedad haya fallado en su conjunto al poder enseñarle cómo ser gracioso.